Hola que tal, bienvenidos al canal de paletas de bombón bonar, hoy les voy a enseñar a escarchar su bombón, es una técnica que nosotros utilizamos, de hecho el pintado no lo ocupamos, nosotros solamente manejamos bombón escarchado. Espero les guste y no olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuevos videos. Los materiales que vamos a utilizar son colorante artificial, en los tonos si ustedes quieran, azúcar refinada, palillos, guantes, una bolsita de plástico, servituallas, un platito y bombones. Los bombones pueden ser en color blanco o en color rosa, yo en este caso nada más tengo blancos, entonces utilice de ese tono. Lo primero que vamos a hacer es pintar nuestra azúcar, yo voy a elegir el color azul, van a tomar una de sus bolsitas y la van a drogar de esta manera, para que puedan colocar el azúcar dentro. Ahora, acuérdense que el tono de azul es dependiendo de la cantidad del colorante que le van a poner. Entonces, utilizan un poco. toman su guante. Esto para que es? Para que no se pinte en la mano, porque quitar esta pintura a veces si cuesta un poquito de trabajo. Van a revolver dentro de la bolsa, las gotitas que dejaron caer, de esta manera. Hasta que se vea un color uniforme. La mía prácticamente ya quedó. Es importante que no les queden grumos de las gotas de colorante. Se quitan su guantecito. Y ahora si toman la bolsa y aquí, la siguen moviendo. Si se alcanza a ver, el azúcar quedó azul. Vamos a hacer lo mismo ahora con el color rosa. Ustedes pueden hacer el color que ustedes quieran. Igual acomodan su bolsita. Echan el azúcar y su colorante. Les repito, dependiendo de la cantidad, es el tono que les va a quedar. Van a tomar otro guante limpio y se lo van a colocar. Esto para que es? Para no contaminar el azúcar de otro color. Y nos quede, pues muy padre. Si se dan cuenta, es algo súper sencillo. No necesita agua, no necesita limón, no necesita más que el puro colorante. Listo, ya quedó. Igual mueven un poco la bolsita, para que no les quede nada de blanco. Y como pueden ver, ya quedó rosita. Una vez que tengamos nuestro azúcar ya pintada en los colores que vayamos a utilizar, lo siguiente que vamos a hacer es escarchar nuestro bombón. Vamos a tomar un palillo y nuestro bombón y lo vamos a ensartar. Y lo vamos a sumergir en el agua un par de veces. Le vamos a quitar el exceso de agua con un trapito. Y simplemente lo vamos a poner en la bolsita de nuestro colorante. Y vamos a darle vueltas. Es algo súper sencillo, fácil. Aquí el secreto es moverlo muy bien para que se le pegue muy bien el azúcar. Y ya quedó. Ahora lo que vamos a hacer es sacudirlo un poco y queda de esta manera. ¿Qué tal? El morado. Vamos a hacer lo mismo con otro bombón. Lo sumergimos en el agua varias veces. Le quitamos el exceso. Y lo metemos a la bolsita donde está nuestro azúcar. Igual. Lo movemos de la manera que toda el azúcar lo cubra. Así. Igual. Es algo súper sencillo. Ya quedó. Es importante que le sacudan el exceso de azúcar. Para que no ensucien mucho. Aquí está el amarillo. El amarillo ya quedó. El morado. Vamos a pintar ahora uno rosa. Igual. Toman su bombón. Lo perforan. Y sumergen en el agua. Varias veces. Quitamos el exceso. Y repetimos el paso. Si se dan cuenta es algo súper, súper, súper sencillo. El secado de este bombón todavía es mucho más rápido. Este bombón yo calculo que en máximo 10 minutos. O hasta menos. Como en 5 minutos. Ya lo pueden utilizar. Para hacer sus brochetas. Lo mismo que coloca en un error. Tintamos otro. Lo quitamos en. El exceso. Y de la misma. La sumergimos. Y de la misma manera lo sumergimos. Si se dan cuenta es súper, súper, súper rep pedisimo. Entonces, junto con los demás videos que subí Yo creo que ya pueden empezar a armar sus propias brochetas Y empezar a practicar Bueno, hermanos, falta el color rojo Igual sumergimos Y quitamos el exceso Esto lo pueden hacer con el bombón El gigante, el super gigante, el corazón, el mini Cualquier bombón pueden escarcharlo Y darle este terminado Recuerden que es muy importante sacudir un poco su bombón Para que quede más limpio Y como pueden ver Yo ya terminé Este es mi bombón escarchado Espero les haya gustado No olviden darle like y compartir Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!